Bueno, vamos a dar inicio a este cuarto ciclo del Coloquio de Conflictos Territoriales de COES. Yo soy Antoine Mayer, investigador asociado en COES. Yo soy con Matilde Alain, Caroline Stamm, Felipe Yarazaval, Ricardo Rivas y Gonzalo de la Masa. Estamos coordinando este coloquio que fue fundado hace ya entonces tres años por Matilde Alain y hemos ampliado y coordinado nuestros esfuerzos para tener estas reuniones mensuales y otras actividades. Y este año entonces hemos preparado ya un calendario para que puedan acompañarnos mes a mes. Tuvimos ahí algunos temas para finalizar, así que no está la versión todavía diseñada, pero ya viene y ya será compartida en redes, etcétera. Pero tenemos entonces una programación que empieza hoy con la presentación que luego voy a introducir de Rajiv Maer, Diego Galvez y Nicolás Rojas. Tendremos distintas actividades que hicimos. O sea, tenemos un tema importante con las estrategias empresariales y un poco el mundo empresarial del extractivismo, por decirlo de alguna manera. También esperamos poder hacernos cargo del tema constituyente a través de distintas discusiones. Y bueno, estaremos atentos también a otros temas que pueden emerger durante el año. Tenemos un equipo de invitados e invitadas, algunos nosotros mismos, digamos, digamos, del coloquio y otros invitados externos en Chile, afuera, en región. Y bueno, se los esperamos y estaremos reuniéndonos todos los primeros lunes del mes en este horario de las 11 horas. Hoy, entonces, tenemos la primera sesión con la presentación de Rajiv, Diego y Nicolás, una presentación que se titula Despojando sueños decoloniales, las iniciativas multistakeholder y la radicalización de los repertorios de protesta, que nos interesó mucho como tema, además de lo que conocemos del trabajo de los autores, nos interesó mucho por este enfoque sobre estrategias empresariales en el cual Rajiv es pionero. Sin duda, ya tiene publicaciones muy interesantes, muy estimulantes sobre esta materia y que creo que muchas veces llevan a la materia académica cosas que uno puede conversar, que hay como conversaciones, rumores de que esto ocurre en los territorios, pero Rajiv en su trabajo lo ha llevado entonces al espacio académico y con evidencia muy interesante. Y aquí, entonces, con dos coautores, nos va a presentar esto. Solo me falta introducirlos a ellos. Rajiv Maher, entonces, es doctor en administración de Cranfield University en Reino Unido. Actualmente es profesor investigador en el TEC de Monterrey, en México, y se dedica a la investigación de las dinámicas de resistencia en contexto de proyectos extractivos con un enfoque en el papel de las iniciativas de responsabilidad social corporativa. Diego Galvez es geógrafo de la Universidad de Chile, con diplomas en estudios socioambientales y geomática de la misma institución, y se ha especializado en estudios sobre conflictos sociales, responsabilidad social corporativa y gobernanza territorial, especialmente asociadas al modelo forestal en Chile. Y Nicolás Rojas Pedemonte es director del Centro de Ética y Reflexión Social Fernando Vives de la Universidad Albert Turtado. Nicolás es sociólogo de la Universidad de Chile, máster y doctor en sociología por la Universidad de Barcelona, y, entre otras actividades, coordina el Observatorio de Conflicto de la Universidad de Barcelona, y también la parte del CONOSUR del Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo. Así que tenemos, los dejo con ellos tres, la presentación es de media hora, y luego tendremos una ronda de conversaciones y comentarios de parte de los asistentes a los cuales podrán responder. Rajiv y sus colegas, les cedo la palabra. Muchísimas gracias, Antoine, por la introducción, la presentación muy amable. ¿Comparto la pantalla? Bueno, gracias por permitirnos este espacio, estamos muy agradecidos. Y bueno, muy generosos también por dedicarnos media hora. Estoy, entiendo muy bien que casi todos ustedes aquí presentes estarán un poco cansados del Zoom, así que no quiero presentar, o sea, de las presentaciones, por Zoom. Así que voy a tratar de que esta presentación sea, que dure unos 20 minutos, como mucho, y después nos podemos conversar sobre otros detalles que haya faltado, quizá, o que les hayan parecido curiosos. Les cuento un poco, les doy un poco de antecedentes sobre este artículo. Llevamos bastante tiempo pensándolo y trabajándolo. Desde que yo conocí a Nicolás Rojas, hace cinco años atrás, comencemos a conversarlo y ahora lo tenemos a revisión en la revista que se llama Journal of Management Studies, que es, bueno, dentro del mundo de administraciones, es como una de las supuestas prestigiosas. Y pasamos por la primera ronda, pero con graves revisiones y grandes cambios que hacer y con alto riesgo de que nos rechacen en la siguiente. Así que para fin de mes queremos reenviarlo. Y esta es como la nueva versión. Yo creo que, haciendo un autorreconocimiento de la versión anterior, quisimos meter toda la complejidad y el dinamismo de lo que pasa en Walmapu con respecto a las comunidades y las forestales. Y obviamente en un libro eso estaría bien, pero para un artículo de revista, es que no se puede. Así que una de las grandes críticas fue sobre que no habíamos anclado bien el tema en la literatura académica. Así que la literatura académica, las dos que queremos conversar es la sobre la responsabilidad social empresarial. Y hace como diez años atrás, crearon una nueva versión que se llama la RCE Política. En inglés es PSSR, Political CSR. Y lo que están argumentando los autores de ahí es que están diciendo que, mira, tenemos que reconocer que el Estado nunca va a estar tan presente como queramos. Pero las empresas sí, las empresas están creciendo cada vez más. Entonces, donde haya existencia de una empresa y poco Estado, que la empresa se ponga a trabajar estos temas ambientales, sociales, derechos humanos, calentamiento global, deforestación. O sea, no es nada revolucionario, o sea, en términos de lo que ustedes ya conocen, me imagino. Y es que es para tapar ese famoso vacío regulatorio entre la gobernanza global y que la empresa debería hacer todo esto junto con las ONG, con la sociedad civil. Y cuando publicaron estas ideas, que han sido muy bien citadas, con más de 10.000 o 20.000 citas, citaciones, usaron como su símbolo, su ejemplo, la FCC. Y la FCC, voy a suponer mucho que estoy hablando con un público chileno, de que ustedes conocen muy bien el tema de la deuda histórica, así que no voy a entrar en detalles de eso. Pero la FCC, que es el Forestry Stewardship Council, es un organismo de múltiples stakeholders, multiactor, que tiene diferentes actores como ONGs, academia, empresas, forestales, gobiernos, etc. Todos tratando de llegar a un consenso para saber cómo se puede hacer la cosa bien, de manera sustentable, respetando los derechos humanos. Y bueno, es mucha deliberación, mucho diálogo, etc. para poder crear un negocio forestal sustentable. Entonces, estamos tratando de conversar con esta literatura, pero nosotros para nada somos los primeros en cuestionar esa idea y literatura. Ya varios autores del mundo de administración también han sido muy críticos y han hablado de que las iniciativas multiactorales, o MSI como los llamo aquí, las iniciales en inglés, como muchos pueden generar una diferencia marginal o pueden tener efectos incluso de desacoplamiento, no sé si es una palabra que se entiende muy bien en castellano, pero que se ha visto que se puede certificar en contexto de conflicto. Entonces, lo que estamos diciendo nosotros no es nada tan novedoso en ese sentido. Y que la FCC y las MSI en general, es que no ofrecen un espacio para la disputa, para la contestación política. Aquí citamos un estudio que ha sido muy importante para nosotros, de Rosamel Miamán, José Elwin y Charles Hale, que hicieron un estudio hace cinco años atrás que fue publicado, que abordó, quizá no con teorías académicas, pero hicieron un estudio muy elaborado, con mucho trabajo empírico, tratando de entender por qué el conflicto en Guadalmán aumentaba después de la certificación. Así que estamos tratando de teorizar un poco esa conclusión. Hay otra autora, Enston Fuentes, del mundo de administración, una finlandesa que ha publicado bastante sobre Chile y estos temas que dijo que, mira, la responsabilidad social empresarial es ineficaz en comunidades mapuches donde haya valores inconmensurables, como es el caso de Walmapu con las forestales, y que nunca se puede llegar a un consenso genuino en esos escenarios. Y los procesos deliberativos de gobernanza a través de la RCE no pueden acomodar legitimidades en competencia, que a menudo son la fuente de conflictos sobre la extracción de recursos. Y también queremos, mira, las veces que yo he mencionado a expertos, activistas que trabajan en este tema, o incluso, bueno, obviamente dirigentes mapuches, y la pregunta que les hacía era sobre, ¿qué opinan ustedes sobre la FCC y qué rol jugó la FCC, la certificación con el aumento del conflicto? Y casi cada vez se reían, como, pero eso, nada que ver. No puedes hacer esa pregunta sin preguntar primero por el Estado. Y eso también notó un evaluador, y que nos dijo que, mira, yo creo que yo les aconsejo hablar sobre el tema de la desresponsabilidad, que es como un subproducto de la responsabilidad social empresarial, que donde ese autor, Amán, argumenta que, a través de tantas interacciones entre empresa y gobierno dentro de los años, lo que crea al final, el resultado, es una erosión, es una erosión de la responsabilidad y de rendición de cuentas, lo cual crea como una ambigüidad legal, jurídica, dentro de las leyes y en torno a los diferentes roles y responsabilidades. Así que también yo creo que va a ser un concepto importante para nosotros. Y ha habido muchos estudios empíricos. Bueno, agradezco mucho las palabras simpáticas de Antoine hacia mí, pero no soy el único. Han publicado muchos sobre este tema de, el típico es el caso de la mina, el caso de la hidroeléctrica, el caso de, no sé, cualquier producto extractivista, extractiva, en América Latina sobre todo. Y qué impacto ha tenido la RCE o política de buen vecindad, como se llama, con las forestales. Y casi todos llegan a esta conclusión parecida, que mira, lo que hace es silenciar una parte de la resistencia, trata de cómo reconfigurar el tejido social, coopta, así las cooptaciones, varios dirigentes a través de los incentivos económicos. Y finalmente divide, fragmenta la cohesión social, el tejido social, y a veces incluso sembra más conflicto. Y bueno, ahí cito algunos que han hablado de este tema. Pero hay autores que han pedido que se necesitan más investigaciones sobre ese tema. Y Enston Fuentes también invita a investigar cómo las intervenciones empresariales en las comunidades afectan las habilidades creativas de los movimientos en resistencia. Y eso es una invitación que nos parece muy interesante. Y de hecho, queremos preguntar en este artículo, ¿cómo contribuye la RCE, la responsabilidad social empresarial, hacia la radicalización de los repertorios de protesta? Y es importante, bueno, voy a mencionar eso un poco en el diapo después. Pero la otra teoría que queremos usar es este del efecto flanco radical, que es un concepto de los años 80, que hablaba que cuando existe un movimiento social y hay los dominantes, el actor dominante debería tratar de buscar los más moderados, o sea, tratar de acomodar las demandas más manejables y razonables y abrazar, aliarse, sentar a dialogar con los más moderados, porque el resultado de eso va a ser marginalizar al flanco radical. Y así van a quedar como, bueno, marginalizadas y sin voz y sin legitimidad principalmente. Y eso se llama el efecto flanco radical positivo. Entonces, queremos investigar sobre este tema, pero dentro del contexto de Walmapu con la certificación de FCC, pero no solo la certificación, porque la certificación viene después de una serie de muchas iniciativas, de multiactorales, entre gobierno, empresa, comunidad, etc. Entonces, las comunidades están muy acostumbradas a la palabra de mesa de diálogo en Walmapu. No es nada novedoso para ellos, e incluso es hasta aburrido, diría yo. Y bueno, para fines del paper, tomamos esta definición de que los radicales son aquellos que abogan por cambios más drásticos, descarten la idea de ver la empresa como parte de la solución, y considerando el diálogo con las autoridades o la empresa como, bueno, es para los tontos. Mientras que los moderados, déjame, déjame para que lo lea. En cuanto al para los moderados, me cuesta leer el texto. Y a mí es para los grupos moderados, ya se volvió loco la presentación. Bueno, es que no lo leo, pero sí, los moderados sí están dispuestos al diálogo. También existe el efecto flanco radical negativo, que no se ha hablado nada sobre eso. Y eso pasa cuando los dominantes, o sea, el Estado o la empresa, mira hacia los moderados, y tanto los moderados como los radicales como iguales. Que mira, aquí, como ha habido tanto acción violento, para nosotros son todos iguales, y ahí, bueno, juega en contra de los moderados, y son pintados iguales. Aquí quiero hacer una breve mención muy importante, porque los tres hemos también agonizado agonizado sobre el uso del término radical y radicalismo. No nos gusta, o sea, no queremos tildar a nadie en ese conflicto como ser radicales o radicalismo, porque eso tiene connotaciones por el tema del terrorismo, y no compartimos esa visión para nada. Al contrario, y reconocemos la legitimidad de la lucha por la autonomía en Walmapu, y por lo tanto, si bien usamos este marco del planco radical, sí queremos hablar de enfocar más en los repertorios del conflicto, de la protesta, o sea, repertorios de la protesta. O sea, eso quiere decir, por ejemplo, no sé, ataques incendiarios, incluso puede ser una toma de recuperación de tierra, de territorio, versus algo más moderado como diálogo. Entonces, bueno, aquí tomamos, bueno, publicaron los autores del estudio de FCC también un artículo académico donde mencionan que en este contexto del conflicto mapuche, la FCC respalda la interpretación estatal de los derechos territoriales, que los activistas mapuches obviamente rechazan. Y si bien la regulación internacional existente cita la importancia de estos derechos del territorio, las pautas de la FCC ofrecen una amplia oportunidad para que los auditores eluden esos tales derechos. No queremos que este paper sea nada más que sea una crítica sobre la veracidad y la precisión de la auditoría. Eso ya se ha hablado, pero sí es un tema importante porque el principio 3 de la FCC se trata de respetar los derechos de los pueblos indígenas y eso también, y ahí citan derecho internacional y ahí entendemos que estaría citando al derecho a la autonomía si pensamos en algunos derechos internacionales de la ONU, de la declaración de 2007. y bueno, el proceso demoró, tardó tres años. La empresa se hace mucha, tiene mucho orgullo de hablar que, bueno, fue un hito para nosotros, un antes y después, antes hacíamos nada más buena vecindad, ahora hacemos valor compartido, hicimos miles y miles de consultas con las comunidades, diálogos, escuchas, ahora cambió, éramos autistas como antes, pero ahora no, eso está en el reporte de Miamán y Elwin. Disculpe, algunas diapositivas quedaron en inglés todavía, pero hablando de la metodología, bueno, yo estuve en Chile hasta finales de marzo del año pasado, estuve en Mayeco haciendo un trabajo de campo, pero por la pandemia me tuve que volver a Inglaterra. Hemos pasado como 24 días en total entre yo y Nico Rojas, que está aquí también coautor. Él enfocó un poco más en Tirúa, donde tiene mucha, bueno, trabaja mucho con las jesuitas allá y el alcalde, mi abur. Yo también estuve unos días en Tirúa en 2017, entrevistamos también personas de la empresa, fuimos a una casa abierta de Arauco y yo fui a hacer una entrevista dos horas en Mininco en 2017 sobre este tema. Hemos entrevistado un par de veces al director de FCC, el exdirector de FCC que estuvo a cargo cuando hicieron la certificación. En total hemos hecho como 77 entrevistas y también usamos diferentes bases de datos. El Centro Vives de la Universidad de Alberto Hurtado se ha dedicado mucho a este tema. Entonces, bueno, en el paper también presentamos los diferentes actores de esta manera. Voy a pasarlo a mi colega Diego para que explique nada más esta diapositiva y después yo cierro la presentación. Sí, hola, buenos días a todos y todas. Bueno, nosotros creamos esta figura a partir de datos sobre protesta Mapuche a lo largo de estos años. La estamos presentando más bien con un fin más gráfico, por eso hay detalles más estadísticos que pueden faltar como los valores de los ejes, por ejemplo, pero quisimos mostrar más bien su comportamiento en el tiempo. Nosotros desde 1990 hasta el 2016 consideramos los datos recopilados por el proyecto Mapuche Data Project. Este da cuenta de los eventos de conflicto en los que se vieron presentes las comunidades Mapuche reportadas por los medios de prensa y desde el 2016 hasta la actualidad recopilamos nuevas noticias ocupando los mismos medios de prensa para establecer una base de datos con los diferentes repertorios según diferentes formas de erupción de la protesta considerando ejemplos desde la quema de camiones, de maquinaria forestal, toma de terrenos hasta otras estrategias más ligadas a la vida institucional, comunicados públicos o marchas pacíficas. También las distintas etapas de esta gráfica que aparecen más arriba en la mitad no necesariamente dan cuenta de separaciones entre ellas o de características excluyentes de cada periodo aquí propuesto más bien obedece una forma para entender el comportamiento del conflicto en estos años identificando también algunos mecanismos y formas de supresión de la protesta macuche y remarcando algunos hitos importantes de considerar. Entonces de esta forma estas etapas suelen estar presentes más bien durante todo el periodo aunque aquí la remarcamos de manera que podamos ir constatando algunos elementos que van sumando a lo largo del conflicto desde 1993 sobre todo. Entonces nosotros partimos de este análisis posterior a un contexto post-dictadura con la creación del Consejo de Todas las Tierras donde la resistencia macuche mediante repertorios quizá más o menos radicales se hace presente pero se mantiene hasta ese momento baja contra una combinación de estrategias represivas contra quienes buscasen optar por repertorios más confrontacionales como la toma de terrenos el desarrollo de políticas asistenciales a quienes quisieran negociar como la ley de desarrollo indígena en paralelo con una continuación también del modelo mediante la extensión del decreto ley 701 para el fomento forestal esta resistencia crece desde 1997 como vemos a partir de hechos hitos como la quema de camiones en Lumaco pero también producto de la resistencia a megaproyectos como el emblemático caso Ralco nuevas ocupaciones de tierra la creación de la cama en 1998 etcétera este PIC en la resistencia de Mapuche mediante diferentes repertorios da lugar a una respuesta también de acomodación y represión por parte del Estado mediante nuevas promesas de soluciones y a institucional conformación de programas origen por ejemplo a grupos que se abrieran a las negociaciones y en paralelo también la represión hacia grupos que reivindican sus demandas mediante estrategias más radicales o más confrontacionales específicamente una fuerte represión mediática y policial contra miembros de la CAM que pronto también da lugar a un periodo de tiempo en el que la represión vía legal como la aplicación de la ley terrorista constantemente y violenta mediante fuerzas del orden en el territorio y la militarización esto contra grupos radicales se condice también con una disminución en la protesta Mapuche un periodo donde se encarcela gran parte de la cúpula de la CAM dan muerta comuneros como Matías Catrileo Jaime Mendoza y luego ya la primera década de este siglo y los primeros años desde el 2010 también dan lugar a reacomodaciones tanto del Estado como de las empresas sobre todo las cristales por ser aceptadas en el territorio también mediante nuevas y más sofisticadas políticas de buena vecindad un poco lo que Rajiv ya adelantó anteriormente sobre todo a partir de su ingreso a las certificaciones de FCC que en el papel al menos vela por el respeto a la institucionalidad internacional y nacional de protección a los pueblos indígenas entonces la expectativa que genera este tipo de políticas a las que las empresas comienzan a adherirse pronto se comienzan a ver transformadas en frustraciones o promesas no cumplidas hacia el pueblo mapuche y el movimiento de resistencia efectivamente el panorama no cambia demasiado la represión estatal violenta y no violenta o legal a través de la ley antiterrorista por ejemplo sigue siendo parte de las estrategias más comunes para atacar la protesta y solucionar el conflicto enfocándose en grupos que despliegan repertorios más radicales encarcelando a líderes espirituales mapuche también y estos mecanismos generan un mayor descontento frustraciones como aquí vemos frustrations por promesas no cumplidas y demostraciones de que la solución al conflicto sigue basándose en la represión en la poca responsabilidad empresarial y se evidencia en un nuevo aumento de la protesta mapuche sobre todo desde el 2015 en adelante y la respuesta también del gobierno mediante nuevamente la creación del comando jungla y la represión y llevaría a esta militarización del territorio a nuevos límites con el lamentable hito del asesinato de Camilo Catrillanca en noviembre de 2018 entonces esta incesante represión además de nuevas demostraciones por parte del Estado de que la vía institucional no logra ni efectiva participación ni efectivas soluciones al conflicto de las demandas autonomistas del movimiento mapuche lleva a que grupos que antes se mostraban abiertos a las negociaciones opten por desplegar repertorios más radicales como las tomas de terreno la recuperación de recursos o la formación de grupos de contraviolencia como forma de protesta entonces este conflicto en términos que en general toma esta forma planteamos debido a una serie de acomodaciones tanto empresariales como estatales nosotros nos enfocamos más en las empresariales pero también consideramos la represión estatal donde la FCC en términos empresariales como estrategia de responsabilidad social corporativa y también como figura ilustre de iniciativas como stakeholders stakeholders juega un importante papel en la creación de nuevas expectativas y también de posteriores frustraciones en torno a la resolución de las demandas del pueblo macuche muy gracias Diego nada más para complementar en esta diapositiva si ven ahí arriba hablamos de diferentes fases habíamos bueno en la primera versión del artículo habíamos propuesto que estos eran mecanismos más nivel macro pero en esta versión del artículo decidimos quitar eso porque bueno es un ejemplo de algo que estábamos tratando de hacer como de sobrecomplejizar el artículo y haciendo un flaco favor para nosotros entonces pero si representan diferentes épocas durante el conflicto el otro que claro vamos a incluir el asesinato del Alex Lemoon en 2002 ahí que también fue un motivo muy importante aquí del conflicto sí bueno como pueden ver ahí justo ahí no sé si es coincidencia o no pero al terminar al concluir las certificaciones FCC el conflicto aumenta mucho también esta diapositiva no la vamos a incluir en el artículo no creo pero nada más da un listado nada nada exhaustivo de los diferentes programas iniciativas de buena vecindad de colaboración entre entre forestal y comunidad de hecho pensando en el trabajo empírico por lo general o sea por lo menos a mí el sentido común me diría que que entrevistar a las personas más como radical entre comillas sería más difícil y entrevistar a la gente más moderada que trabaja junto con las empresas sería más fácil pero fue totalmente al contrario al revés para llegar a conversar con gente que está haciendo recuperaciones que está reclamando que están que están reivindicando sus derechos era mucho más fácil y hablar con la gente que colabora con las empresas fue mucho más difícil incluso bueno crearon algunas situaciones complicadas también para nosotros o sea ahí demuestra un poco la realidad del contexto real ahí que existen miedos un poco de miedo por ser visto por trabajando con la empresa también voy a terminar concluir yo creo que con esta diapositiva en vez de hablar sobre todo los aportes a la teoría yo creo que Diego también lo resumió un poco bueno les cuento que en el artículo incluimos un montón de citas de las entrevistas de las conversaciones observaciones que hicimos también sacando algunos reportajes documentales que vimos la primera versión del artículo tenía 18 mil palabras así que también eso fue otra crítica y creo que lo vamos a bajar por hacia unos 14 mil pero esta y disculpen que esté que está en inglés pero creo que las palabras son semejantes al castellano también hay un poco tenemos por un lado el lado vertical el blanco radical hacia arriba y los moderados hacia abajo y el bueno con el tiempo va por el horizonte y ahí mostramos como un un constante la represión y la inacción la poca acción del Estado o sea la represión por parte de fuerzas de los carabineros y militares y la poca acción por ejemplo por la CONADI y el Estado en general la CONADI en restituir en entregar las tierras y por demorar tanto que que crea bueno que complica el tema pero demostramos que mira primero comenzaron con muchas acomodaciones medidas de acomodación que es la RCE y lo que nos cuentan mucho sobre la FCC es que la FCC fue un poco diferente porque sí de verdad creó expectativas incluso dentro de los más radicales los activistas principalmente por el principio 3 y el supuesto que tenía la gente era que y eso nos cuenta un cura de cura jesuita que estuvo a cargo en Tirúa justo en la época de la certificación entonces lo vivió muy de cerca con las empresas de la comunidad que creó esa expectativa de que mira si las empresas se logran certificar con FCC eso va a implicar que las mismas empresas se van a tener que ir porque la FCC les exige por derecho internacional que se tienen que ir de Guadmapu y así vamos a tener la tierra de vuelta entonces generar una expectativa pero no solo por ese lado sino que las mismas empresas escuchamos siempre también tenemos muchos testimonios que nos cuentan que nos relatan de que sí mira la empresa viene y nos pregunta nos pide por un diálogo y ya estamos cansados entonces le decimos le decimos ya está bien vamos a dialogar pero siempre y cuando con estas condiciones que nos devuelven la tierra que hablamos de la tierra no queremos hablar de capacitaciones de cómo podemos ser emprendedores aquí y la empresa siempre dice sí, sí queremos hablar de las tierras y comienza la reunión y la empresa comienza a hablar de las capacitaciones y dice que sí vamos a hablar del tema de tierra pero más rato y nunca llega ese rato entonces son tipo de engaños incluso durante la entrevista con Beninco me decía la persona que muchas veces vamos a las comunidades y están diciendo queremos la tierra queremos nuestra tierra y le preguntamos casi como psicólogos pero de verdad su problema es con las tierras de verdad es con a ver ¿cuáles son sus problemas de verdad? ah pues por falta de agua es por falta de no sé de una reja una falta de cosas más materiales así que la empresa dice ah bueno con esos temas podemos colaborar y ser socios y le ayudamos y le enseñamos también algunas cosas o sea en el fondo su tema no es no se trata de las tierras según la perspectiva de la empresa entonces eso argumentamos que esas acumulaciones crearon expectativas pero es los ejemplos que yo acabo de dar es un ejemplo lo llamamos la desingenuidad o la poca sinceridad corporativa y eso lo que ha hecho durante todo ese paso del tiempo al paralelo con la represión estatal y poca acción del estado frustraciones acumuladas y además vemos muchas comunidades que han sido más pacíficas han estado viendo a los vecinos de un par de kilómetros de allá que mira ellos a través de la acción directa siendo más radicales reivindican sus tierras tomando la tierra haciendo una toma y nosotros aquí siempre a través del diálogo de la buena conducta o a través de nada más de usar CONAD y nada más no hemos logrado nada en cuanto a la tierra entonces también se comienzan a aprender un poco por ese día y copiar un poco ahí y eso es como tratamos de explicar un poco cómo la FCC pero también las diferentes iniciativas de multistakeholder han contribuido hacia una radicalización de los repertorios de protesta y también no cabe mencionar el tema de la desresponsabilidad que está siempre presente ahí la ambigüidad que crea el Estado y la empresa esta es la última yo creo que ya lo expliqué también que la principal crítica que nos hicieron sobre el paper fue que no habíamos anclado bien en los debates que deberíamos quizá enfocar sobre cómo la FCC aportó hacia la radicalización porque en la versión anterior hablamos sobre cómo también apoya hacia la desradicalización porque a veces algunos más radicales querían estaban dispuestos a dialogar pero eso creo un artículo más complicado más difícil de entender desordenado quizá en cuanto a otro evaluador no o sea no está muy contento con el enfoque que tenemos y quiere que solo enfocamos en aspectos decoloniales y que solo damos voz a la lucha decolonial con eso yo cierro y le paso a mi coautor compañero Nicolás para que dé algunas palabras también muchas muchas gracias Rajiv muchas gracias Antoine Diego es verdad que cuando entrevistamos sobre todo a dirigentes mapuche activistas mapuche varios de ellos nos decían bueno y qué es FCC o qué relevancia podría tener realmente FCC y uno podría decir que FCC es una instancia más de diálogo en un cúmulo de instancias que el Estado ha ido desarrollando en en las últimas dos décadas con efectos por cierto frustrados con expectativa no cumplía de cualquier modo lo interesante es que desde la certificación Forestal Arauco uno de los dos grandes conglomerados desarrolló realmente un compromiso de venta en los territorios en conflicto particularmente ese conglomerado se ha ido retirando de gran parte de los territorios en conflicto hoy en la zona de Kirúba Arauco hay muchos menos predios y faenas forestales de esta empresa el problema está principalmente en el caso de Mininco nosotros nos enfocamos bastante en lo que ocurre con esta empresa y es cierto que instancias como esta son un riesgo para la para la convivencia y la paz social cuando se dan en un contexto de conflicto estructural histórico y represión y además cuando se generan expectativas y los beneficios no son universales ¿qué quiero decir con esto? cuando no se consagra a partir de este diálogo o esta iniciativa derechos colectivos entonces ¿qué pasa? nosotros ahí identificamos dos procesos que se han ido dando por un lado está en vez de generar distancia y marginar a los radicales se han ido aproximando justamente moderados y radicales en una suerte de resistencia pragmática en que se asume que quienes son beneficiados son los dirigentes son la clientela dirigencial que se sienta en la mesa pero no digamos las comunidades en sí mismas las bases por decirlo así entonces ¿qué ocurre? hay una estrategia en algunos casos más institucional y en otros casos dependiendo de la circunstancia más disruptiva más insurreccional pero se termina dando esta lógica de resistencia pragmática tanto en moderados como radicales se termina universalizando y transversalizando esa lógica por otro lado lo que ocurre también es que se desata conflicto entre las bases por decirlo así y las organizaciones más autonomistas y estas clientelas dirigenciales que es lo que podríamos ver por ejemplo esto es una hipótesis nos ha tocado estudiar algo de este caso que corresponde al conflicto desatado por Minisco con la iniciativa del gobierno de Piñera en particular del ministro Alfredo Moreno de desarrollar una suerte de colaboración productiva entre las empresas y las comunidades entonces bueno hemos visto desenlaces fatales desde el 2018 hasta ahora se acusa de hecho que el último atentado a los periodistas de TVN está relacionado con este conflicto entre estas clientelas y el movimiento autonomista entonces precisamente nosotros ahí reconocemos que hay un riesgo en estas iniciativas cuando se despliegan en un contexto de conflicto histórico estructural y además una represión sistemática sin derechos universales sin consagración de derechos colectivos ahí donde creemos que es interesante precisamente esta perspectiva de la teoría de Franco Radical porque justamente es de esperar y así lo cree precisamente la autoridad y también en muchos casos la empresa que es muy fácil generar la cooptación o la desmovilización a través de estas prácticas paternalistas asistenciales clientelares que ha ido desarrollando Mininco y en la práctica lo que vemos es un incremento de la conflictividad entonces bueno eso es lo que hoy quisiéramos compartir son parte de las reflexiones que hemos ido desarrollando en estos últimos años con Rajiv y con Diego y bueno y con los colaboradores que tenemos en el territorio y nos gustaría también escuchar el feedback que los participantes y las participantes nos puedan dar vemos nombres conocidos amigos y colegas que seguro saben mucho más que nosotros en estos temas muchas gracias Nicolás Diego y Rajiv muy interesante la presentación bien estimulante bueno en efecto llegó el momento de comentar y conversar al respecto les pido por favor pedir la palabra en el chat y ahí iré dando la palabra vamos a tratar de hacer las preguntas orales eso y los comentarios eso implica que tratemos quienes comentamos de ser relativamente concisos en nuestro comentario para que puedan responder y que tengamos el diálogo a ver voluntarios voluntarias quedaron todos impactados bueno mientras vayan pensando su pregunta yo les tengo una pregunta a mí se me ocurrió y creo que van a haber más los del propio coloquio pueden hacer sus preguntas por cierto pero yo me yo me quedo un poco con la con la duda por por la escala a la cual están mirando ahí bueno la 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 estrategia de de responsabilidad social corporativa ¿no? que que como concepto me parece que apela igual al comportamiento de una empresa o de un grupo empresarial y en el gráfico principal finalmente se veían sobre todo acciones del estado el gráfico que presentó Diego entonces ¿cuál es ahí la conexión con el concepto? ¿ven ustedes como una una especie de complejo estatal industrial que está implementando en conjunto estas estrategias y más en la práctica incluso me preguntaba bueno si para las forestales algo como como el comando jungla fue visto como una buena noticia un poco para para ilustrar el tipo de pregunta que me surge ahí porque en general las estrategias de relacionamiento comunitario etcétera se piensan como a nivel de una empresa con una comunidad bien puede ser que esto sea muy limitado como aproximación al caso y lo que está ocurriendo en el territorio que están investigando y donde están trabajando pero me quedo con esa duda de cómo cómo finalmente trabajan esta diversidad de escalas del conflicto y propiamente tal de la responsabilidad social corporativa y Jimena también tiene una pregunta Jimena Cuadras que vamos a tomar también su su pregunta y después les pasamos la palabra al equipo hola buenos días todavía casi tardes bueno primero saludar agradecer la conferencia y saludarlos a todos a todas mira yo tengo una pregunta sobre la categoría de radicalizados versus moderados o esa forma de categorizar que también es una pregunta que yo me hago a mí misma en mi propia investigación cuando nos referimos a estas categorías que son abstracciones como las categorías pero las llevamos a la construcción de subjetividad y que bueno sabiendo además del caso que trata en esta construcción de subjetividad también bueno nos vemos de una parte que reproducen cierta idea sobre lo que los sujetos son y cómo estos se comportan en definitiva pero también en el riesgo que esto puede suponer para efectos de esencializar estas construcciones de subjetividad y yo lo digo haciéndomelo también a mí misma como por ejemplo con la otra categoría que ha discutido tanto Charles Hale respecto al indio permitido versus el indio insurrecto derivado de la discusión de Silvia Rivera Cusicanqui porque en la práctica nosotros nos encontramos con sujetos que transitan por distintos tipos de relaciones y que al menos yo desde mi cercanía con la vida y la protesta de la movilización mapuche yo veo que también hay muchos sujetos mapuches que son radicalizados pero que están discutiendo con el Estado y con la empresa entonces cómo observamos esa complejidad finalmente desde la categorización a la construcción de subjetividad y de nuestro rol también y de los lentes que nos ponemos cuando observamos a los sujetos gracias Jimena y bueno ya que Felipe se manifestó también tomamos su pregunta y si tendrán un buen un buen pack para para contestar gracias Antoine gracias Rayid Diego y Nicolás por la presentación muy interesante tengo dos preguntas bastante concretas la primera es en cierta medida ustedes deslizan que puede haber una incidencia o una relación de manera implícita o explícita entre estos procesos de certificación y las radicalizaciones o formas de protesta mi pregunta es cómo controlan ustedes procesos que van pasando a nivel nacional respecto a las nuevas formas de movilización o identificación política que se dan que están pasando a nivel general estar en el informe del PNUD de Auditoría de la Democracia sacado el año 2019 o sea el 2020 que ya dan dando cuenta que la forma de protesta el fondo de la protesta callejera otras maneras de confrontación está siendo cada vez más representativas y regulares en las distintas regiones del país y en distintas agendas políticas entonces mi pregunta es cuánto incide el proceso de simplificación como tal por un lado y cuánto incide quizá el contexto nacional en esto cómo controlan un poco esas dinámicas que van pasando eso en primer lugar y en segundo lugar por la variedad de casos que ustedes están observando me pregunto cómo generan un poco estas conclusiones a nivel agregado de lo que están observando y cómo tratan la diferencia interna entre los distintos casos que están viendo o sea uno del tema sin duda de las luchas mapuches que son muy heterogéneas muy variadas entonces creo que también hay un desafío metodológico en ese sentido respecto a cómo generar conclusiones en estudios comparados en esos tipos de procesos gracias Felipe bueno ahora sí entonces le damos la palabra al equipo no sé cómo se van a organizar Nicolás Diego yo voy a tratar de contestarte a ti Antoine y a Jimena y Nico va a tratar de contestarle a Felipe bueno corrígeme por favor Antoine si no hayan entendido bien tu pregunta pero era sobre la diferencia de escala entre iniciativas del Estado comparado con iniciativas de Buen Vecindad y claro yo creo que si bien en la figura que presentó Diego sobre la acomodación nada más mencionamos la acomodación es que hay no sé cuántas bueno según las empresas han hecho miles y miles y miles de iniciativas de diálogo de consultas con las comunidades no podemos incluirlas todos ahí pero si en cada una de esas épocas hubo un programa de Buen Vecindad de relacionamiento comunitario y bueno sabemos que hubo los tres años de FCC pero a la vez hubo quizás estamos destacando demasiado el rol del Estado y es una buena observación que deberíamos ajustarle a esa diapositiva aunque quisimos de verdad como quitarle o sea no queremos llenarla con llenarla con demasiada descripción porque fue una crítica también de un evaluador la versión anterior tenía como el doble de texto pero cómo se reconcilia estás como preguntando cómo se puede conciliar bueno o sea nuestra pregunta sí nuestra pregunta principal es cómo eso de nivel comunitario de relación racionamiento comunitario está aportando y es como como fuimos explicando que durante tantos años fue generando expectativas que nunca fueron cumplidas en gran parte sobre todo la expectativa promesas estructurales sobre la Tierra y que eso generó al final bueno y a través o sea no se cumplieron a través de prácticas poco sinceras prácticas que que contribuieron a perder la confianza en las empresas también a que no se puede confiar en ellas que nada más vienen a hablar pero buscan otra cosa prometen algo pero nunca cumplen y eso está en el concepto de las frustraciones que puedo bueno quizás suena muy muy sencillo hablamos de frustraciones acumuladas que durante todo ese tiempo y por eso que tenemos un constante ahí abajo de la represión que está siempre presente siempre siempre corriendo y y bueno está lo de aprender de de otro de inspirarse de otras otras comunidades de grupos ahí pero sí la verdad en esta versión del artículo quisimos ponerle menos enfoque y luz al tema estatal macro porque eso lo habíamos hecho en la versión anterior incluso lo que dijo Nico sobre la resistencia pragmática yo creo que lo vamos a tener que sacar y quizás crear un artículo nuevo porque no sé cómo les pasa a ustedes pero en estas revistas cada vez más o sea no quieren más de una idea en un artículo quieren que tengamos una idea y que lo desarrollamos nada más con un solo hilo conductor y eso es lo que nos está complejando pero es verdad lo que dice Santuán estamos de acuerdo que que la narrativa la realidad macro incide mucho aquí y creo que lo tenemos presente ahí con la idea de desresponsabilización pero con el siendo un artículo no tenemos tanto espacio para elaborar para elaborar así que si no sé si te contesté bien y a Jimena sí yo creo que por eso sobre todo esta vez o sea nos agonizamos también igual que tú nos hicimos la misma pregunta yo de hecho cada vez que me puse a leer sobre flanco radical o radicalismo me llevaba siempre a textos sobre el terrorismo y como me me provocó un rechazo total en ese sentido por eso que llegamos a la idea de hablar o sea de hablar principalmente sobre los repertorios de protesta y ahí sí que creo que podemos no sé si estás de acuerdo pero podemos ser un poco más objetivos con hablar de ah bueno si fue aquí hubo un ataque incendiario o hubo una toma de terreno y entonces no para evitar de categorizar gente como un radical él es un radical ella es un moderado y estamos totalmente de acuerdo contigo bueno tú vives en Gulumapu la realidad sabes muy bien del pragmático que lo pragmático que es allá como decía Nico también hay gente que y esto está también en el informe de de Miamán y José Elwin de que un día pueden estar dialogando pero el día después están en conflicto el día siguiente están en buenas relaciones por eso que quisimos yo creo que tratamos de superar ese ese problema que es importantísimo hablando de repertorios de protesta ahí después nos nos cuenta que que te parece y Nico un momento solo Nico también para para complementar un poco tu respuesta sobre todo a la pregunta que hizo Antoine lo que hace es que nosotros igual tuvimos ese desafío teórico práctico también de que al principio consideramos mucho el rol de la empresa el rol de la certificación y también nos vimos con ese desafío de de no tocar no tocar tanto el rol que tenía el Estado y la represión que podía tener también a partir para para entender el comportamiento del conflicto y y fue un desafío en realidad yo creo que la clave está en entender esta iniciativa multisipholder en donde el Estado también se hace presente de manera activa sí o sí no solo destacando lo empresarial de manera que entendamos la complejidad que subyace a la responsabilidad social empresarial política como cuerpo teórico o sea las conclusiones que nosotros sacamos si bien nos enfocamos en el rol de la empresa o de las empresas productales y de la certificación como tal nos centramos mucho en el FCC pero claramente al momento de analizar estos casos tuvimos necesariamente generalizar también esa escala un poco más macro hacia el rol que tiene también el Estado en iniciativas multisiporte que no siempre son iniciativas exclusivamente empresariales y eso es lo central creo para entender esta escala entenderlas como relaciones entre las empresas y los estados y los gobiernos en el comportamiento de un conflicto sí yo respondiendo a la inquietud de Felipe claro efectivamente hay una interacción inevitable entre las escalas y entre los actores y el escenario efectivamente los actores están interpretando lo que ocurre a nivel de oportunidades políticas a nivel nacional también a nivel local y allí bueno justamente si uno recurre a la categorización de los repertorios puede encontrar alguna pista para poder entender esa interacción efectivamente el año 2012 un año donde el país había acumulado una capacidad movimentista también fue un año de alta conflictividad en el territorio mapuche ahora si uno comienza a categorizar los repertorios de protesta se da cuenta que en 2014 hay una radicalización de estos repertorios comienzan incluso los enfrentamientos en las rutas cosas que no se había dado anteriormente entonces hay una interacción pero también hay una agenda política propia también en los territorios locales y sobre todo en movimientos que como nosotros bueno no es que quiera vender esto pero me voy a basar un poco en este libro que acabamos de publicar la resistencia de mapuche y el estallido social donde con Diego nos dimos cuenta que el movimiento autonomista mapuche efectivamente lee con entusiasmo lo que ocurre a nivel nacional pero tiene una agenda propia tiene una actividad política y una dinámica ya consolidada en los años y aumentan por cierto las demandas territoriales pero la agenda del movimiento autonomista en territorios rurales no en las grandes ciudades corre por un carril propio también entonces hay una una lógica interdependiente pero también autónoma entonces para nosotros es muy útil poder hacer el estudio de la conflictividad en torno a las categorías de repertorios y eso nos ha permitido también entender bueno cómo se dan los procesos de radicalización y también bueno las posibilidades de canalizar institucionalmente también el conflicto sabemos que el estallido social en Chile por ejemplo no sólo destaca por su masividad sino por el nivel de irrupción entonces es importante entender cómo se da en esa dinámica en momentos en que quizás la masividad no se constata pero sí la capacidad disruptiva aumenta en los actores movilizados o viceversa digamos entonces ahí bueno nosotros creemos que hay una interacción inevitable con el contexto pero también es importante reconocer las particularidades y la agenda propia que tiene el movimiento autonomista mapuche gracias gracias Nico Diego y Rajiv en la lista está inscrito Rubén también para una pregunta y bueno los invito a seguir formulando preguntas para nuestros expositores que además se han mostrado muy llenos a contestar bien así que den de nuevo Rubén te cedo la palabra muchas gracias saludo a todas y a todos muchas gracias por la exposición muy clara y me gustaría tal vez hacer una pregunta tal vez un poco más abstracta pero creo que va al centro de uno de los problemas de fondo digamos estaba leyendo o releyendo el texto de Licura Chihuahilaf el recado confidencial al pueblo chileno y desde una perspectiva tal vez más cultural lo que vemos es que existe un choque cultural entre la conmovisión mapuche y el sistema neoliberal así como de fondo es una comprensión así de fondo muy muy de fondo entonces la pregunta es que no sería que el hecho de centrarse desde la responsabilidad empresarial es una forma de colonización ya en sí mismo porque en el fondo rayo la cancha desde dónde voy a establecer el diálogo y en ese sentido no será que tiene que haber un entremedio entre un correlato mapuche y una manera mapuche de dialogar que ha sido las veces en que efectivamente ha habido paz en la historia de Chile y si esa manera de entender el diálogo a la manera mapuche tal vez no es la que puede ayudar a que nosotros traduzcamos tal vez usando la responsabilidad social empresarial como para traducirnos a nosotros lo que lo que está pasando ahí esa es mi pregunta gracias yo yo voy primero pero Rubén que aquí hay otra pregunta más le damos la palabra también y así así tenemos más preguntas José sí adelante hola gracias por la presentación muy interesante estudio sobre un tema bueno que se hace cada vez más actual una pregunta puntual que tiene que ver con si ustedes incorporaron dentro del estudio el análisis del cumplimiento de uno de los estándares de FCC que es de los estándares más nuevos que Chile aún no ha adoptado y que es central para para cualquier relación entre empresas y comunidades que es el consentimiento libre previo e informado de acuerdo a los estándares de FCC ya de varios años pero que Chile aún está en proceso de adoptar las faenas forestales no pueden realizarse sin el consentimiento libre previo e informado y ese ha sido como uno de los déficits de FCC Chile en general y de las empresas forestales en particular y de ahí la resistencia que se genera a una forestación impuesta es una pregunta bien puntual pero en realidad tengo una pregunta o más bien sí más más amplia porque estamos viviendo un momento claramente dentro del movimiento mapuche dos grandes posiciones una que piensa que temas como los derechos territoriales la autonomía se pueden alcanzar a través del proceso constituyente de un proceso donde esos derechos sean reconocidos el derecho al consentimiento libre previo e informado y por esa vía poner freno a la expansión de las empresas en territorios indígenas como es el caso de las forestales y hay otro sector del movimiento que que en los últimos meses digamos ha tenido un rol mucho más activo lo ha tenido siempre pero ahora más activo que piensa que que no es es el camino que el camino es ejercer control territorial directo y que desarrolla acciones de fuerza para lograr ese control territorial acciones de fuerza que que son en parte una respuesta a la acción del estado pero que también hay que señalarlo adquieren cada vez caracteres de más de más fuerza no sólo en contra de los bienes sino que también en contra de las personas posiblemente este tema excede el estudio que ustedes están haciendo o que han hecho pero me gustaría preguntarles a partir de de las entrevistas que hicieron y y de la reflexión que ustedes tienen si ven posibilidades de salida a este conflicto y si las ven por qué vía las ven porque claramente el movimiento mapuche tiene estas posiciones muy encontradas gracias muchas gracias bueno está bastante denso para que contesten y hay una pregunta también de Adrián Pineda que pregunta si se puede tener acceso al estudio esto lo dejo bueno que se pueden comunicar para eso directamente con él adelante pero me imagino que mis compañeros también van a tener algo que decir con respecto a estas preguntas la primera de Rubén muchas gracias por su consulta por su observación Rubén lo que planteas tú estamos completamente de acuerdo contigo con lo que dices que la RCC en sí es una manifestación de algo neoliberal y una de las autores que citamos es es el argumento principal que ha hecho ella en la misma revista donde estamos donde tenemos el artículo en revisión y ella hablaba sobre el caso de 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 y 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 entonces ya me imagino que ya sabes el 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 académico nunca quieren que uno repita el mismo argumento hay que siempre tratar de agregar una arenita de encima de ese y y lo citamos y lo explicamos pero es por eso que no no enfocamos principalmente en ese tema pero es es como dices tú es en el fondo estaba en el en el fondo del problema y y de hecho si si puedes acceder aquí voy a hacer una promoción para José Elwin el estudio que hizo él con Rosa Millamel lo encuentran en Google ahí ellos plantean unas soluciones interesantes sobre cómo se podría convivir quizá una forestal en el sur a través de la cosmofición haciendo un lof mapu o sea usando las mapas de pensamiento mapuche para poder plantar o hacer forestales ahí en un lof en vez de un territorio y también plantean otras soluciones muy interesantes así cosa que el alcance de nuestro estudio no nos permite y con respeto a José sobre el bueno me imagino que te refieres al principio 3 de la FSC del consentimiento libre informado previa claro es lo que decimos que forma parte para ayudar a explicar por qué lleva a este nivel de frustración al final porque las comunidades han sido prometidas de que esto viene de las consultas y hacen algunas consultas pero que no cumplen al final con lo que han prometido en ese sentido las tierras no llegan de vuelta a tiempo tienen que pasar muchos años sin la restitución de la tierra y claro ahí está el concepto de desresponsabilización que crea esa ambigüidad entre ya podemos ir mirando hacia la legislación internacional o lo que pide el estado chileno tampoco sabe lo que tampoco está como en materia gris entonces no hicimos el análisis enfocando en ese tema principalmente porque es una conclusión que salió aparte de su estudio entonces no deberíamos repetirlo tampoco con respecto a tu pregunta sobre las dos vías del proceso constituyente y la otra que es de la autonomía lo que hemos estado escuchando en la última semana con respecto a a los atentados contra los periodistas del TVN es que el dirigente de la CAM siempre termina sus entrevistas hablando de que están dispuestos a recibir observadores internacionales si quieren un diálogo pero con observadores internacionales no con representantes del estado chileno o de las forestales y yo quisiera ver el vaso medio lleno con respecto a sus palabras de que sí espero que pueda ser una posible salida a una solución al tema más de que quizá el proceso constituyente pero yo creo que no soy tan calificado para hablar del proceso constituyente estando afuera de Chile Nico me imagino que tienes algo de decir sí respecto a lo que planteaba Rubén yo creo que es un buen ejemplo el contraste que ocurre entre la metodología que utilizó Mininco y Arauco en el proceso de certificación para darse cuenta de que la forma efectivamente es importante la forma del diálogo bueno Arauco llegó a este compromiso de vender los territorios vender a la CONAD y los territorios en conflicto justamente en una metodología participativa un poco más al ritmo mapuche por decirlo así sin embargo nos genera una solución estructural en la medida que ese diálogo no se institucionaliza ni tampoco se hace sostenible en el tiempo fue prácticamente una respuesta ad hoc en el momento para que haya para que haya realmente un diálogo fructífero tienen que reconstruirse las confianzas no basta dialogar dos cuatro años digamos necesita institucionalizar ese diálogo y para eso claro la transformación de nuestra democracia yo creo que es clave la descolonización de nuestra democracia yo creo que justamente es la oportunidad porque rescatando lo que plantea y ahí ya estoy respondiendo un poco a la pregunta de José lo que plantea Rajiv de esta insistencia de Héctor sobre una mediación internacional más bien una constatación de agotamiento de las alternativas que hay de diálogo con la clase política chilena actual efectivamente nosotros cuando vemos fracturada a la clase política en torno a las violaciones de los derechos humanos ocurría en el estallido social pero paralelamente se ponen de acuerdo de manera muy eficaz y rápida para reprimir el territorio mapuche uno se da cuenta que hay un problema de ideología colonial presente arriesgada en la élite chilena y allí justamente bueno lo que uno podría esperar de este proceso es una reconstrucción de la democracia en que realmente haya un reconocimiento real institucional político del pueblo mapuche como sujeto colectivo eso hoy no ocurre los diálogos más bien son iniciativas ad hoc muy muy pragmáticas ilusorias ingenuas también a rato y la represión continúa en curso y en la estrategia de desmovilización que en los últimos años se ha descontrolado digamos ya hay una hay una escalada que hemos nosotros cuantificado hay recursos cuantiosos destinados a ellos entonces creemos efectivamente que es inevitable que el pueblo nación mapuche tenga diversidad interna frente a lo que es este proceso pero una reconstrucción y decolonización de nuestra democracia puede ser clave ya que las alternativas se están pensando incluso más allá de nuestro territorio cuando se piensa en que venga alguien a mediar de afuera bueno más que venga alguien a mediar de afuera quizás que cambien los interlocutores internos y eso es lo que puede generar esta nueva democracia posiblemente muchas gracias Nicolás bueno yo creo que con eso vamos a dar por concluido entonces esta primera sesión muchas gracias a a los presentadores por este estimulante estudio que bueno esperaremos ver publicado en una o varias partes o en un libro o en otra oportunidad pero bueno interesado en ver cómo sigue porque la agenda que deslizan es muy interesante y bueno gracias a todos por asistir y nos veremos entonces en un mes más el 3 de mayo para la presentación de Ebrina Allagada y Antonia Zambra sobre ciudadanía ambiental vivida así que los dejamos invitados y nos vemos pronto cuídense por mientras perdón solo una última cosa voy a dejar aquí en el chat voy a dejar en el chat el link de donde pueden descargar el libro que les comenté los últimos libros sobre bueno la resistencia Mapuche el estallido social y también el anterior que hicimos sobre la operación huracán y el comando jungla así que les estoy aquí escribiendo el link para que lo puedan descargar vamos a dejar activo esto espero que sea de interés muchas gracias a todos y todas hola yo puedo agregarlo al link del evento para que ah super ah perfecto muchas gracias bueno nos vemos chao bien adiós gracias a todos también chao un salto